Este miércoles la ciudad de Baltimore vio a cientos de estudiantes quienes, como pueden observar, se han tomado las calles y están caminando desde una de las estaciones de trenes más reconocidas en el centro de la ciudad y han caminado hasta el edificio municipal donde esperan congregarse durante esta semana. Esto mientras las autoridades investigan qué sucedió en el caso de Freddie Gray, que ellos aseguran es necesario, se presenten cargos. Esto mientras se espera que el viernes las autoridades reciban el reporte completo de la policía y puedan determinar si se presentarán cargos a aquellos involucrados en este caso. Como podemos observar, hay una diferencia significativa. Es una manifestación pacífica, no violenta, y estos jóvenes están haciendo un llamado para que haya unidad en esta ciudad, pero también transparencia. Desde Baltimore, Celia Mendoza, para La Voz de América. Celia Mendoza El Federal del Partnership El cidade de Brasile El Team de Brasile Cámara Op서io